Oye, yo no sé, andan diciendo por allá por la carpeta moderna que el Lolo está medio que... ¡Loco! Pero la culpa esa la tiene Germán, Carlito, José y toda la pandilla. Yo tengo una nena que me tiene loco, que cuando camina yo me alboroto. ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer. ¡Ay, ay! Con esa mujer que su boquita sabe a dulce de coco. Me gusta besarla poquito a poco. ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer. ¡Ay, ay! Y con esa mujer, porque ella es tan buena y tan bonita, es la medicina que mi cuerpo necesita. Y como ella, solo hay una que para mí ella vale una fortuna. ¡Me tiene loco! Baby, me tiene loco. ¡Ya no sé qué hacer con esa mujer! ¡Repítelo otra vez! ¡Me tiene loco! Baby, me tiene loco. ¡Ya no sé qué hacer con esa mujer! Yo tengo una nena que me tiene loco. ¡Ya es para mí! ¡Es como un sofoco! ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer. ¡Ay, ay! Con esa mujer, que si me mira yo me vuelvo un ocho. Mi cuerpo tiembla como un terremoto. ¡Ay, ay! Y ya no sé qué hacer. ¡Ay, ay! Con esa mujer, porque ella es tan buena y tan bonita, es la medicina que mi cuerpo necesita. Y como ella, solo hay una que para mí ella vale una fortuna. ¡Me tiene loco! Baby, me tiene loco. ¡Ya no sé qué hacer con esa mujer! ¡Repítelo otra vez! Y así, 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 estamos dando comienzo a una nueva jornada de fiebre de sábado desde el sur del mundo en RCP. Un saludo grande para todos los amigos y las amigas que estaban a la espera del programa. Especialmente a nuestra amiga Silvia, que está a la escucha desde Birmingham. Un abrazo grande a la distancia y a todos. Un abrazo grande a la distancia y a todos. Loco, ay, me tiene loco, lo quito por ti. Loco, ay, me tiene loco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.